La ciencia estima que la vida comenzó en la Tierra hace unos 6.000 millones de años, en un mar primigenio en el que nadaron los primeros seres vivos. Desde entonces la evolución ha creado una variedad extraordinaria de vegetales y animales, un espectro de formas y diseños muy diferentes entre sí, pero que obedecen a las mismas normas básicas de funcionamiento. En el momento actual, todos los animales y plantas que podemos observar son los triunfadores de una carrera por la supervivencia en la que otros muchos han desaparecido para siempre. No hay ninguno, por insignificante que pueda parecer, que no sea un maestro en algo. El juego de la vida tiene unas reglas inapelables, son las normas que rigen la selección natural. Cada cambio que los genes introducen en una población es examinado por ella, dictaminando si esa variación hace a ese ser más adaptado o menos. Los caminos que no funcionan se extinguen y los que introducen mejoras en el modelo original transmiten a sus descendientes esas ventajas y sobreviven. Así de sencillo y así de complicado. Sin embargo, todo tiene un precio. Este oso hormiguero es el mejor en lo suyo, pero ya no puede comer otra cosa. Depende por completo de hormigas y termes. Las serpientes se adaptaron perdiendo sus patas, pero ganaron a cambio diversas ventajas que las han convertido en un grupo de gran éxito adaptativo. Elegir un determinado camino implica renunciar a otros y a menudo un simple cambio en el ambiente puede dejar a linajes enteros de animales sin salida. El guepardo es el más rápido, pero tuvo que reducir sus garras y ahora no podría matar a un búfalo. Curiosamente algunas serpientes pequeñas sí podrían porque inventaron potentes venenos. En esta guerra de armamentos, solo una rama apostó por invertir casi toda su energía en un solo órgano, el cerebro creativo. Con el tiempo aprendió a imitar con su ingenio todas las armas de los demás animales y dominó la tierra. Ahora, la misma capacidad mental que le dio el éxito corre el peligro de convertirse en su propia pesadilla. Solo un animal en todo el planeta Tierra es capaz de conquistar un paraíso, instalarse en él y convertirlo en un infierno. La partida aún no ha terminado. Hace 60 millones de años, al principio de la era terciaria, el clima mundial era uniformemente cálido y con abundantes lluvias. En semejantes condiciones, todo estaba ocupado por bosques húmedos y las plantas verdes más evolucionadas, llamadas fanerógamas, obtenían la energía del sol en presencia de agua abundante. Las fanerógamas desarrollaron un sistema muy ingenioso para reproducirse. Inventaron flores de colores atractivos llenas de néctar dulce para atraer a los animales pequeños que transportarían en sus cuerpos el polen de una planta a otra. El sistema fue un éxito evolutivo, pero pasados otros 60 millones de años, el clima empezó a cambiar. Los continentes se desplazaron y en muchos lugares del mundo las temperaturas bajaron, disminuyeron las lluvias y el primitivo bosque retrocedió, dejando grandes espacios abiertos. Fue la oportunidad para otro linaje de plantas más humilde y atrasado, las gramíneas, comúnmente conocidas como pasto o hierba. Además, un terreno con gramíneas puede alimentar a un 90% más de animales herbívoros que la misma superficie ocupada por bosque. No sólo no les perjudica que se las coman, sino que las hace crecer más. Sus reservas están bien guardadas bajo tierra y brotarán una y otra vez, aunque les devoren la parte exterior 100 veces. De este modo, las sabanas, praderas y estepas ocuparon grandes espacios en todos los continentes, alimentando a legiones de animales herbívoros. Varios linajes de mamíferos se lanzaron a la carrera por explotar mejor la abundante hierba. La materia vegetal es difícil de digerir para un mamífero y la mayoría de lo que se come se desaprovecha. Esto les obliga a comer grandes cantidades durante todo el día. Pero una de las ramas, la de los bóvidos, ciervos y antílopes, consiguieron albergar en sus estómagos a unas bacterias que les ayudaban a fermentar la hierba y obtener mayor rendimiento de este alimento. Son los llamados rumiantes. En el mundo paralelo de Australia, la versión marsupial del come hierbas son los canguros. Los canguros nos demuestran que la evolución busca soluciones similares a los mismos problemas. Son un caso de convergencia adaptativa. Tienen bacterias en el estómago y rumian como los rumiantes, pero están en extremos opuestos en el árbol genealógico de los mamíferos. Su sistema de desplazamiento a saltos ahorra energía en trayectos cortos, pero no es adecuado para las largas migraciones que tienen que emprender los rumiadores del resto del mundo. Por eso todos los demás usan las cuatro patas. Todos menos uno. El hombre. ¡Gracias!